Muy buenas gente, espero que estén de verdad muy 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 bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la tier list del split de primavera que empieza en nada, en unos 10 días. Ya dije a principio de año que iba a hacer una tier list anual y eso lo mantengo. La tier list que hice a principio de año se mantiene como la única tier list que hice a nivel general de cómo creo que van a empezar y terminar. Y esta es una tier list de cómo creo que va a ser el split. Es verdad que también dejo esa primera tier list que hice para cuando termine el año volvamos a hacer un video para reírnos o confirmar esa tier list que hice. Como bien ya saben, hay varias cosas en esa tier list que evidentemente me terminaron saliendo mal. Por ejemplo, puse a Mad Lions tier B que en el split de primavera terminaron llegando a la final. O puse muy arriba a Heretics y a Rogue y me terminaron decepcionando. Así que esa tier list es como la tier list a principio de año que era el pensamiento que yo tenía respecto a todos los equipos. Cómo iban a rendir a nivel general y esta tier list es un poco de cómo creo que será split tras split. Y respecto un poco con el nivel mostrado en invierno y con la proyección que creo que tienen esos equipos de cara a este split en general. Vamos a empezar con el equipo de BDS. Creo que BDS, teniendo en cuenta las bases sólidas que supieron, por decirlo de alguna manera, transformar o construir en este split de invierno, les va a sobrar bastante para hacer un buen split. No te digo que lo vayan a ganar porque creo que están en un escalón por debajo, tanto de G2, Fnatic y Mad Lions. Pero hicieron top 3 en invierno. Creo que van a volver a repetir. No sé, hay top 3 pero top 4 seguramente. Más que nada porque si bien son un equipo muy simple, no veo a ningún equipo detrás de ellos con el hambre y con realmente el conocimiento y las herramientas de juego como para quitarles ese top 4. Así que creo que BDS se va a mantener en el top A. No en el top A, en el tier A, B+, C, C. Yo creo que BDS se va a seguir manteniendo. Habrá que ver cómo los equipos consiguen preparar estrategias o planteamientos para ganarle a ese estilo de juego tan básico que tiene Rogue, pero tan efectivo a la vez. Así que veremos, lo voy a poner en tierra. El equipo de SK, creo que el equipo de SK claramente tuvo una curva descendente a lo largo del split. Empezaron muy bien, con una evolución bastante buena. Creo que tenían ideas de macro bastante decentes. Pero después sobre el final del split de invierno creo que no entendieron muy bien cómo jugar y tienen herramientas confusas dentro de su propio equipo. ¿Cuál es una de estas? Nisqy. Nisqy es la gran pieza problemática del equipo de SK porque es un jugador que pide recursos, que solicita herramientas en la midlane cuando tiene a mejores jugadores en el resto de las líneas. Principalmente Isma y Relevant. Te diría que todos. Todos fueron mejores que Nisqy. De hecho, Nisqy para mí fue el peor jugador de SK. Y SK todavía sigue planteando los drafts y armando composiciones en torno a él. Entonces, realmente creo que SK tiene unos problemas de filosofía bastante grandes junto con Rogue, que creo que son dos equipos que son bastante problemáticos en este aspecto. Y yo por eso creo que SK tampoco va a destacar demasiado en este split. Puede ser que quizás en temporada regular lo hagan bien, pero cuando sea la hora de la verdad en los playoffs, para mí van a volver a decaer. Y por eso los voy a poner en tierce. Rogue para mí es la descripción de un equipo disfuncional. Y un equipo que no sabe a dónde ir. Literalmente es un equipo que no sabe a dónde ir, por eso los voy a poner en tier D. Creo que hicieron un cambio que no tiene ningún tipo de sentido, que es meter a Finn y sacar a Sigenda, que estaba siendo el mejor jugador. Si bien Sigenda no es santo de mi devoción, pero hay que admitir que tuvo una evolución bastante buena desde que entró en Koi. Fue el mejor el año pasado. Fue de lo mejor, si no el mejor en este split de invierno. Y lo cambian por Finn. Es verdad que Finn tiene sinergia con Larsen y conoce más, conoce de mejor manera algunas piezas que están dentro del club y de la organización. Pero realmente a mí me parece que Rogue está dando bandazos al aire a ver si consiguen buenos resultados. Sinceramente me parece que hicieron un cambio muy, pero que muy malo. Y la verdad es que no los veo muy bien. Y como digo, tienen unos problemas de filosofía bastante grandes. Otro equipo que tiene unos problemas bastante grandes. Y ya no son de filosofía, sino problemas en general. Es el equipo de Heretics. Heretics, dicho por algunas piezas de su equipo, principalmente Flacket. Que él habló de que estaba realmente muy, pero que muy mal. Y que estaba muy triste de lo que había pasado en el split de invierno. Bueno, es un equipo que tiene bastantes problemas. Los veteranos no han sabido encajar entre sí. Todo lo que podía llegar a pensar de que, bueno, juntar a Jankos y a Gunder y a Perks podía revivir un poco la llama. Pero está dando la sensación de que ya al pobre Perks no le da. No le da y son unos problemas que acarrea bastante el equipo de Heretics. Y Heretics no está tomando cartas en el asunto a la hora de plantear las partidas en torno a Flacket. Que es su mejor jugador. Los siguen abandonando en matchups malos. Veremos qué es lo que pasa en este split. Pero no tiene buena pinta. Es verdad que metieron a Trimby. Creo que Trimby puede ayudar en líneas generales un poquito mejor a cómo este equipo puede evolucionar. Pero no creo que sea un problema de Trimby. Es decir, Trimby o Kaiser para mí es meter un cromo y sacar otro. Si bien Kaiser me parece un support bastante mediocre. No creo que metiendo a Trimby simple y llanamente por meterlo a él todo vaya a cambiar. Yo creo que Heretics se va a mantener como terminó el split de invierno. En un tier C. Por ahí quizás pueden ascender al tier B. Pero bueno, todavía me lo tienen que demostrar. Por ahora los voy a poner en tier C. Es verdad que a principio de año en esa tier list que hice de anual los puse más arriba. Y justamente porque en esa tier list los puse más arriba quiero que mejoren para este split. Y me lo van a tener que demostrar. Porque por ahora no lo hicieron. Excel. Excel, bueno, no es Excel. Es Giants, ¿no? No es el equipo de Excel. Es Giant X. Pero bueno. Acá tengo el logo de Excel. No sé por qué. Pero bueno, no es Excel. Es Giant X. Giant X creo que también es un equipo que al final del split han perdido bastante. Han perdido bastante algo que tenían, que era una identidad. Porque el equipo de Giant X tuvo una identidad clara durante todo el split. De ser muy agresivo. De tener una filosofía de jugar early games y demás. Pero después como que esa estrategia o esa forma que tenían de jugar no pegaba para nada con la clase de jugadores que tenían. De repente querían jugar con posiciones de fast tempo, full agresivas, con jugadores como Doamne y Peach. Que son más de jugadores de jugar tranquilo, escalar, defender las entradas de tu jungla y jugar a mid-led game. Y claro, el único jugador que realmente te pega para hacer eso o los únicos dos son Ignar y Shakis. Que realmente tenían como esa filosofía y esas ganas de jugar a ese estilo de juego. Pero después tanto Patrick como Peach y como Doamne no querían jugar a eso. Y tenías una parte de tu equipo que quería jugar agresivo y la otra que quería jugar escalar. Y muchas veces como que estaba muy descompensado el equipo en líneas generales. Mira, voy a darle el beneficio de la duda al equipo de Giant X. Porque si consiguen arreglar esos problemitas que tienen, creo que tienen jugadores sólidos como por lo mínimo para estar en un tier B. Les voy a dar el beneficio de la duda, espero que no me defrauden. Lo voy a poner en tier B solo porque tienen una idea clara a la que quieren jugar. Y como tienen una idea clara y saben que pueden focusear una idea. Van a poder adaptarse bien a la clase de jugadores que tienen para conseguir una idea mejor. Por eso les voy a dar el beneficio de la duda y los voy a poner en tier B. Carmine Corp. Carmine Corp me da unas sensaciones horribles. Es verdad que sacaron a Yamato Kanon, que creo que era de lo peor que tenía Carmine Corp en su organización. Pero no era el mayor de los problemas Yamato Kanon. Creo que los jugadores que tiene Carmine Corp no pegan entre sí. Son piezas que, puestas de forma totalmente al azar y totalmente aleatorias. ¿Pueden llegar a tener un mejor desempeño? A ver, supongo que sí, ¿no? Como tengan un peor desempeño que en invierno. Que literalmente perdieron casi todas las partidas hasta la última semana que ganaron los últimos dos. A ver, es muy difícil repetir algo tan malo. Pero bueno, ya lo veremos. Yo no confío en el equipo de Carmine Corp. Para mí se van a volver a estampar de manera terrible. Y espero cambios. Y espero cambios de Carmine Corp de cara al verano. Porque por el momento me parece muy pero que muy malo. Y la cosa debería cambiar demasiado para que lo hagan bien. Pierde. Si no es el peor junto con Rogue, pegan el palo. Mad Lions Koi. Mad Lions Koi para mí, como digo, a lo largo del año me da la sensación de que le quitó el puesto a Fnatic, por lo menos a principio de año, le quitó el puesto a Fnatic de competir para ver quién va a ganar en Europa. Fnatic no me dio la sensación de que lo pudiesen hacer. Es verdad que es solamente un split solo. Es solamente un split. Pero aunque sea solamente un split, no me dieron para nada la sensación de que lo pudiesen hacer. Y me van a tener que demostrar mucho para cambiar esa filosofía. En cambio, cuando escuchas hablar a Melcet, cuando escuchas hablar a los jugadores, cuando entendés un poco la filosofía de trabajo que hay detrás de Mad Lions, entendés que es el único equipo que le va a poder pelear por lo menos a G2 a lo largo del año. Y por eso los voy a poner en tier S. Es la primera tier list en varios años, de hecho, que voy a poner a dos equipos en tier S que van a ser tanto G2 como Mad Lions. Como digo, a nivel de filosofía, a nivel de lo que han mostrado, ellos mismos se creen que no han jugado de la mejor manera y llegaron a la final. También a nivel de macro, es de lo mejorcito a nivel de macro en general. No poner a Mad Lions Koi en este nivel, me parece trolear bastante grande, sinceramente. Creo que se han ganado estar en esta tier. Es verdad que ponerlos al lado de G2 es un poco... Puede llegar a ser un poco optimista, teniendo en cuenta un poco en general cómo fue la final y demás. Pero yo creo que no están tan lejos, ni mucho menos. Vitality los voy a poner en tier A. Vitality los voy a poner en tier A. Quiero aclarar que todas estas tiers están ordenadas. Todas y cada una de estas tiers están ordenadas. Si bien hay tier A, tier B, tier C y tier D, creo que las tiers en sí están ordenadas, para aclarar. Vitality es un equipo que va a tener una proyección ascendente porque tiene jugadores experimentados. Ya nos han dado muestras de que pueden hacerlo, de que pueden tener cierta evolución positiva, independientemente de que muchas veces Hylissan se pueda estampar contra una torre y que tengan problemas claros de cómo jugar el mapa en determinadas situaciones. Creo que va a ser un equipo sólido en los lugares donde se busca solidez en el LoL. ¿Qué quiero decir con esto? A nivel de teamfight, en el bloque de 5, lo van a jugar decente o lo van a jugar bien. Veteo está teniendo de sus mejores splits, si no el mejor de su carrera. Y con eso creo que también todo eso lo va a poder llegar a estirar en este split de primavera. Creo que es un equipo que tiene una evolución ascendente. Veremos cómo lo hacen. Siempre puede pasar todo lo contrario. Pero creo que lo harán bien. La verdad, yo confío en ellos dentro de todo. Fnatic. Fnatic es una incógnita siempre Fnatic. Yo como digo, yo estoy decepcionado con Fnatic. A mí Fnatic me decepcionó bastante en el split de invierno. Creo que iban a jugar la final contra G2 y estuvieron bastante lejos de hacerlo. Se quedaron en el top 4. Perdieron contra Mad Lions Coy. Es verdad que le podían haber ganado en ese quinto mapa, pero yo no ponía las manos en el fuego con Fnatic de que le ganasen a BDS, la verdad. Estuvieron literalmente a un mapa de perder contra SK. Literalmente estuvieron a un mapa de perder contra SK. No, ¿qué digo un mapa? Estuvieron a media teamfight. A que Xa'Kic le corte el TP a Humanoid. Muy pero que muy mal. Y eso no habla bien de SK porque SK no jugó una buena serie. Eso habla mal de Fnatic. Pero como es Fnatic, yo siempre le voy a dar el beneficio de la duda. Y tienen una topside, principalmente jungla y medio, tan bueno que no puedo no ponerlos en tierra. Los tendría que poner más abajo por el desempeño que tuvieron, pero no los puedo poner más abajo. Los tengo que poner en tierra. Oscar tiene que dar un paso al frente. Jun y Noah tienen que empezar a tener identidad como botlane. Pero de verdad, tienen que evolucionar. Tienen que realmente seguir evolucionando porque se van a quedar atrás y como en el siguiente split lo hagan mal, pueden terminar acá o acá. Quién sabe. Pero por ahora voy a confiar en ellos. Y evidentemente G2, el mejor equipo de la LEC. G2, algunas piezas del equipo de G2 ya hablaron de que no quiere que les vuelva a pasar lo que le pasó el año pasado. Que ganaron invierno y en primavera se lo tomaron de chill. Y ellos dicen que quieren estar a full este split también. Y muy probablemente entiendo el motivo por el cual lo hacen. Más que nada porque para llegar de una mejor manera a final de año e incluso al propio MSI, que es en China. Pero bueno, así se va a quedar la tier list. La verdad, creo que hay algunos cambios respecto a la que hice a principio de año. Si bien es verdad que subió un poquito Vitality, Cheyennex subió un poquito también porque tiene una filosofía que me parece interesante. Bajó SK, bajó Heretics, evidentemente bajó Rogue. Y Carmine Corp también bajó bastante. De hecho a Carmine Corp los había puesto en tier B. De hecho, Carmine Corp y Mad Lions los puse más o menos en la misma tier. Un poquito por delante a Mad Lions. Y mira cómo son las cosas ahora. A Mad Lions los pongo en tier S y a Carmine Corp en tier D. Quiero que me dejen en los comentarios qué es lo que opinan ustedes. Qué hubiesen cambiado, a qué equipo ven mejor, a qué equipo ven peor. Ya queda prácticamente nada para que empiece el split de primavera. En 10 días vuelve a arrancar la leg. Así que nada gente, como siempre digo, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campana, seguirme en todas mis redes sociales. Y nos estaremos viendo muy prontito. Un abrazo grande y chau chau.